Uno de los programas más populares de televisión azteca es, sin duda alguna, la Academia Reality Show, que domingo a domingo atrapa a miles de televidentes con las interpretaciones de sus protagonistas. Sin embargo, del programa no solamente se habla de la capacidad vocal de los participantes, sino también de lo que ocurre con ellos durante la competencia. El más reciente escándalo fue estelarizado por Franceli Abreu, integrante de la Academia que podría quedar fuera por un problema de salud. El director de la Academia informó en el programa Venga la Alegría que Franceli tiene nódulos en las cuerdas vocales. Asimismo, detalló que se le aplicaría un voto de silencio absoluto a la joven y esperarían a que se recuperara lo más pronto posible. Héctor Martínez detalló que este viernes realizarían otra evaluación y, tras el ensayo general, se determinaría si puede continuar en la competencia o no. Los conductores de Venga la Alegría y el director de la Academia consideraron como lamentable la situación de salud por la que está pasando Franceli, ya que la joven se posiciona como una de las favoritas del concurso. Franceli es la única participante del reality show originaria de Yucatán. Tiene 18 años y fue la primera seleccionada para ingresar al programa. Otro de los hechos que llamó la atención, fue que Héctor Martínez puso en su lugar al presentador Ricardo Casares. El director de la Academia explicó que él cuidaba de la salud de Franceli y ella lo desobedeció porque nunca nadie la había procurado. Ricardo Casares comentó que ella era una de las tres mejores voces, a lo que Martínez respondió que no, que solamente tenía estilo. Posteriormente, el presentador aseguró que ella se encuentra entre las chicas que puede ganar la Academia. Estas palabras molestaron a Héctor Martínez, quien respondió que el conductor no le iba a decir lo que tenía que hacer. La puedo expulsar, pero partiría de lo justo, comentó. Héctor Martínez manifestó que Franceli lo había traicionado, porque no le había hecho caso de no cantar y explicó a Ricardo Casares, que la participante debía cuidarse. ¿Qué opinas de lo que pasó entre Ricardo Casares y el director de la Academia?